¡Hola a todos! Unos nuevos vídeos de anuncios más sobre el mundo de Pokémon. Y es que os puedo anunciar que se ha anunciado ya un nuevo juego de Pokémon, que esta vez será solo para teléfonos móviles o Smartphone, como quieras decir, que se llama Pokémon con Master. The Pokémon Company ha anunciado mediante un trailer un nuevo juego de Pokémon para dispositivos móviles llamado, como ya he dicho antes, Pokémon Comaster, desarrollado entre Pokémon The Company y Erof, la compañía que se caracteriza por desarrollar inteligencias artificiales para juegos de mesa como puede ser el ajedrez o el Bacamon. Aquí nos encontramos con un juego de mesa bastante estratégico, en el que tenemos que ir coleccionando figuritas virtuales, cada una con sus propios atributos y podemos montar con ellas nuestra propia estrategia y derrotar a nuestro rival. El juego es Free to Play, lo que significa que lo puedes descargar y lo puedes jugar. Lo único malo, como ya os habéis visto, del juego de Free to Play es que luego tiene micropagos por si queréis conseguir más vidas o queréis conseguir más cosas especiales, por así decirlo. Y cuenta también con juego completamente online. Os puedo decir que saldrá en Japón esta misma primavera, tanto en iOS como en Android, pero todavía no se ha desvelado exactamente cuando saldrá en el resto de continentes. No os preocupéis que al salir una cosa de Free to Play en Japón a los dos meses o al mes, o a los pocos días está en el resto también, así que no os preocupéis que cuando salga aquí en Europa o en América también os tendréis un vídeo informándoos de cuando salen todas las cositas nuevas que van apareciendo. Os dejaré en la descripción para que lo podáis ver. Y aparte de que se ha anunciado este nuevo juego de Pokémon Comaster para el smartphone, como ya he dicho, tanto para iOS como para Android, que también se podrá utilizar en las tabletas. Las tablets, como queréis decirlo. Y también os cuate de estas cositas, se van a lanzar unas nuevas figuritas en formato físico para que el que las quiera también las pueda coleccionar en la realidad. Como vienen siendo las Amiibo, pues igual, pero esta vez para este propio juego. Aunque no es como Amiibo, solo son figuritas, pero me parece que no van a tener el lector para poder meterlas luego en el propio juego. Pero bueno, están bastante guay que también les saquen algo en formato físico, aunque luego no sirva para el juego, sino para coleccionarlo. Que está bastante guay. Como estáis viendo, las figuritas son los 3 iniciales de Kanto. Los 3 primeros, Bulbas, los Charmander de Squirtle y por supuesto Pikachu, que si no puede faltar. Y nada más. Esta es una única noticia que no he encontrado así rara, porque estoy suscrita al canal de YouTube en japonés. Y cuando vi esto, digo, uy, que chulo, ¿no? Tiene pinta de estar bastante chulo. Pero bueno, he encontrado ahora esa poquita información. Que aparte que es Free2Play, tiene micropagos, como ya sabéis. Y también dispone de un juego online, que está bastante guay. Como ya he dicho, es un juego de mesa, bastante estratégico. Como ya he dicho, para coleccionar figuritas virtuales. Y nada más. No os puedo contar nada más, porque es que no se ha descubierto nada más. Ni he visto ya nada más en el vídeo ni nada. Pero bueno, os dejo en el trailer las cositas, en el trailer en la descripción, para que luego veáis el trailer. Y comentar si creéis que va a haber alguna nueva visita, o lo que sea. No lo dejáis en los comentarios. Así que nada más. Espero que os haya gustado el vídeo, como os digo siempre. Nada más. Gracias a todos por el vídeo. Y nos vemos en los próximos. Hasta luego.